BUENOS DÍAS AMIGOS, Y ES QUE ME ENCANTA VER COMO VENOS SÍ SE LA SABE, ES LA NOVELA QUERIDA VERO MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE DESPIERTA AMÉRICA, BUENO PUES DÉJENME LES COMENTO QUE EN CIERTO ESPACIO A UNAS DOS HORAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAY UN LUGAR MÁGICO DONDE DUENDES SE ENCARGAN DE REGRESAR LAS MANECILLAS DEL RELOJ, ESTOS DUENDES SON NADA MENOS QUE VESTUARISTAS, REALIZADORES, CAMARÓGRAFOS, GUIONISTAS, SON EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DEL HOTEL DE LOS SECRETOS, QUIENES SE HOSPERAN EN ESTE HERMOSO LUGAR Y TAMBIÉN TENÍAMOS QUE IR A BUSCAR NUESTRA LLAVE DE CUARTO, VEAMOS LA HISTORIA. PAISAJE A PRUEBA DE TIEMPO, LA CÁMARA DE DESPIERTA AMÉRICA VIAJÓ AL PASADO PARA LLEGAR A LA LOCACIÓN DEL HOTEL DE LOS SECRETOS, UBICADO EN UNA ANTIGUA HACIENDA DE AMECA A AMECA EN EL ESTADO DE MÉXICO, AQUÍ HASTA EL CORAZÓN LATE DESPACITO Y COMO NO, SI CADA DETALLE NOS REMONTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. RECUERDO LA PRIMERA VEZ QUE LLEGÉ A ESTE LUGAR QUE ME TOCÓ GRABAR AQUÍ, ES IMPACTANTE DONDE ESTAMOS, YA TODA LA GENTE VESTIDA DE LA ÉPOCA Y TE TRANSPORTA A ESE MOMENTO. ERICK ELÍAS AL IGUAL QUE TODO EL ELENCO TRABAJA DE SOL A SOL PARA LOGRAR LA EXCELENCIA EN PANTALA. HOY EMPECÉ A LAS 10 DE LA MAÑANA Y PARECE QUE VAMOS A TERMINAR COMO A LAS 3 DE LA MAÑANA HOY, PORQUE SON COMO 6, 8 OCHO ESCENAS DE NOCHES COMPLICADAS. MIRE NADA MÁS, QUÉ CHULADA DE GALÁN Y TRAJADITO, ESOS HOJAZOS HACEN PECAR A CUALQUIERA, ASÍ QUE HABÍA QUE CONFESARSE. PADRE, QUIERO CONFESARME. ES QUE LE QUIERO ROBAR EL NOVIO A ISABEL. OIGA NO, PERO ¿CÓMO? ¿ROBAR EL NOVIO A ISABEL? TANTITO, NOMÁS UN RATITO. NO, 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 ES QUE NO ES UN RATITO, LE VOY A DAR UNA PENITENCIA, POR FAVOR. Y VAYA CON DIOS. ESTÁ BIEN, PADRE. UN RATITO FUE EL QUE SÍ ME DIÓ NUESTRA RIVAL DE AMORES IRENE AZUELA. LA MUY PRESUMIDA ADMITÓ QUE EN LA VIDA REAL SI LA HAN ENAMORADO A LA ANTIGUÍTA. ESTÁS ENAMORADO EN LA VIDA REAL ASÍ. CLARO. Y TE HAN PRECADO ASÍ. POR SUPUESTO. SI NO, NO PODRÍA ACTUARLO. JORGE POSA NOS INVITA A REVALORAR EL ROMANTICISMO. YA NO HAY ESE ROMANTICISMO, EL ROMANTICISMO IRA ESPERAR, EN TODOS LOS SENTIDOS. TENÍAS QUE ESPERAR, 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 Y LAS COSAS SE IVAN DANDO. AHORA ESTÁN INMEDIATO, SABES, SE CONOCEN, SE VEN, VAMOS, LO QUE SIGUE, NO, NO FUNCIONA, VÁMONOS, LO QUE SIGUE, NO HAY COMPROMISO. ME PARECE QUE SERÍA MUY BOLITO QUE MÁS QUE SEA UNA MODA, PUES SÍ RESCATAR, RESCATAR ESO, EL ROMANTICISMO. IMPOSIBLE NO VALORAR EL TRABAJO DE LAS VESTUARISTAS, DESDE EL PEINADO, VESTIDOS, ZAPATOS, ARETES, CADA DETALLE ES CUIDADO A LA PERFECCIÓN, RESALTANDO LA BELLEZA DE ESA ÉPOCA Y OCULTANDO HASTA EL MÁS COMPROMISO. LOS CUIDAN EN DEMASÍA, DESDE CHECAR QUE EL VESTUARIO TE QUEDA A LA MEDIDA, Y SI TIENE ALGÚN BOTONCITO O ALGO TE LO ARREGLAN EN EL MOMENTO, TODO, TODO TE LO CUIDAN A LA PERFECCIÓN. A TODOS CUANDO SALEN, SIEMPRE HAY QUE PONERLES GUANTES, SOMBREROS, BOLSA, PORQUE ERA COMO LO MÁS COMUNO EN ESA ÉPOCA, QUE SIEMPRE SABAN SUPER ELEGANTES. YO TRAÉ UN TATUAJE, ENTONCES ME HAÍA SORPRENDIDO QUE ME DIERON UN VESTIDO CON MANGAS CORTAS, Y ME DIJERON, NO, NO TE PREOCUPES, NOS ENCARGAMOS, Y BUENO, Y YA, MIREN QUE HA DESAPARECIDO MI TATUAJE EN EL BRAZO, ASÍ QUE SÍ, NO, UN CUIDADO DE TODOS LOS DETALLES REALMENTE. LA AÑORANZA DE UNA ÉPOCA REVIVE ANTE NUESTROS OJOS, EL ESFUERZO, LA DEDICACIÓN Y LA PASIÓN DE SU GENTE BIEN MERECE UN APLAUSO. EL HOTEL DE LOS SECRETOS, LA EXCELENCIA A TODAS LUCE. AMIGOS QUERIDOS, PUES UN APLAUSO PARA TODO EL EQUIPO DEL HOTEL DE LOS SECRETOS, UN TRABAJO QUE EN VERDAD TRASCIENDE CUALQUIER TIEMPO, ESTAMOS DE ACUERDO, NO SE VE UN SOLO CHISPAZO DE MODERNIDAD, ES EL TRABAJO EXHAUSTIVO Y REALMENTE PARA VALORAR DEL EQUIPO DEL HOTEL DE LOS SECRETOS. EXACTAMENTE, Y YO ME SIENTO MUY ORGULLOSA DE ESTE TRABAJO Y DE CADA NOCHE QUE ME SIENTO POR UNIVISÓN A VER ESTO. COMO BIEN DECÍA JORGE POSA, DON DIEGO, SÍ, SÍ, ES DE ESPERAR. ÉL ESTÁ ESPERANDO POR EL AMOR DE ISABEL Y VA A TENER QUE SEGUIR SENTADO ESPERANDO MIJITO. A MÍ LO QUE ME GUSTA DE TU NOTA, LO DIFÍCIL QUE ES. Y HABLANDO DE ESPERAR, TAMBÉN TENGO QUE ESPERAR A VER SI LE ROBO EL NOVIO ISABEL, HAY QUE ESPERAR. YA TE FUISTE A CONFESAR CON EL PADRECITO Y TE DIJO QUE NANAY. HERMOSO LUGAR EN A MECAMECA, DE VERDAD, EL HOTEL DE NO SÉ QUE TENEMOS QUE IR, YO QUERÍA IR. HERMOSO ESE LUGAR. A VESTIRNOS CON ESA ROPA. GRACIAS A DIS TUÑONTE. TAMBÉN. TAMBÉN. TAMBÉN.